Bueno, creo que es fundamentalmente lo importante que el Estado, a partir de un convenio entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, la participación de locutores, genere una nueva herramienta para aquellas salteñas y salteños que quieren acceder a una nueva profesión, como es la comunicación en el área de la locución, y que puede ser a través de la educación pública. Creo que es el rol del Estado, creo que en la Argentina se ha recuperado ese rol después de mucho tiempo de abandono, y que esa recuperación permite eso, que el Estado hoy dé una oferta para poder educarse para aquellos sectores que por ahí no lo tenían dentro del sector privado. ¿Usted cómo califica el rol de los medios acá en la provincia de Salta y a nivel nacional, después de lo que significó también la ley de medios, otro de los logros del kirchnerismo? Yo creo que en la Argentina se ha ido avanzando en un proceso de democratización y pluralidad de los medios, hoy está claro que uno lo ve al poder analizar la cantidad de medios nuevos que han surgido, tanto en la televisión de aire, en la televisión por cable, en las radios, en las FM, en las AM, en los medios cooperativos, en los medios pueblos originarios, en los medios públicos, privados. Creo que falta avanzar mucho más todavía, pero lo importante es que ya hoy para informarse no depende solamente de la voz de un solo monopolio, sino que existen muchas ofertas en las cuales pueda elegir. Y fundamentalmente creo que para mí es lo más importante de la ley de medios, que la comunicación ya no es definida como un bien económico que está sometido a las leyes de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano integral.